Ya vimos antropometría y edad gestacional, veamos examen físico. El examen físico de esta primera evaluación que lo haces ahí en tu cervocuna, ahí en la sala de atención inmediata, es un examen grosero, ¿ya? Es un examen para ver cosas groseras, cosas que no se... groseras que no se me deben escapar en ese momento, ¿ok? Doctor, por si acaso, ¿qué cosas groseras? Un soplo, pero grueso, un soplo de 4, 5, por ejemplo, grueso, 3 si quieres. 3 sobre 6, 4 sobre 6. Una polidactilia, por ejemplo, un labileporino, ¿no? Cianosis, ¿correcto? Escleras azules, cosas groseras no se me deben pasar por acá. Las cosas pequeñas sí se me pueden pasar y lo voy a ver en las evaluaciones siguientes. Entonces, doctor, ¿qué cosas puedo yo encontrar en esta primera evaluación? Para eso veamos este cuadro, esta lista. Ah, antes de pasar a esta lista, no te olvides los tipos de recién nacido según... Los tipos de recién nacido según la edad gestacional. Si es de más de 42, post-término. 37 a 41, 6 séptimos, a término. 34 a 36, 6 séptimos, pre-término tardío. 32 a 34, pre-término moderado. Menos de 32, muy prematuro. Y menos de 28, extremadamente prematuro. Y yo le agregaría otro ahí. Chicos, ¿cuándo se define límite de la viabilidad? El límite de la viabilidad es 24 semanas. ¿Correcto? 24 semanas. Porque si yo te digo si es menor de 20 o 22, ¿cómo se llama eso? Aborto. Menos de 20 o 22 semanas, eso es aborto. Que equivale a decir menos de 500 gramos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, veamos el examen físico del recién nacido. ¿Ya? ¿Qué cosas yo puedo encontrar ahí que me llamen la atención y me hagan pensar en alguna patología? O de repente lo que yo estoy viendo no es algo malo, sino es algo fisiológico que tenga el bebé. Veamos. Moldeamiento. Voy a ponerlo así, ¿ya? Mira, moldeamiento, un check-in. Un check, mejor dicho. Un check. Es normal. Doctor, ¿qué es moldeamiento? Es el cambio de la forma del cráneo. Cambio de la forma del cráneo. Doctor, ¿y a qué forma se cambia? Elongada. Forma elongada. ¿Mismo alien? ¿Han visto? Ya, igualito. De lo que su cráneo es así, era así bonito en el intraútero. Ahí está, qué bonito. Se vuelve así, ¿no? Mismo alien, mira. Tu pata, ¿no? Así está. Tu amigo ahí está. Eso se llama moldeamiento. Doctor, ¿y es normal? Es normal. Solito va a revertir. ¿Ya? Solito revierte. En veinticuatro, cuarenta y ocho horas, ya está revirtiendo esto. Es normal. Cabalgamiento. También es normal. No te preocupes. No pasa nada. ¿Y qué es cabalgamiento, doctor? Es la superposición de un hueso craneal sobre otro hueso craneal. Superposición de un hueso sobre otro hueso craneal. Eso se llama cabalgamiento. ¿Ok? Ahí está. Un huesito. Y por acá, otro huesito. Se cabalga. Lo más probable es que tú encuentres cabalgamiento entre los dos huesos parietales. Y lo más probable, entre los huesos parietales. ¿Y es normal? Es normal. Esto se va a revertir también en los siguientes días. Máximo una semana. No más. Ahí revierte sol. Cráneo sinustosis. X. Eso sí es patológico. Definición. Vamos. Apunta. Es el cierre temprano o prematuro. Cierre temprano o prematuro. ¿De qué? De suturas y o fontanelas. ¿Ya? Cierre prematuro de suturas y o fontanelas craneales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para eso, primero debes acordarte. Normalmente, ¿en qué momento cierra o debe cerrar la fontanela anterior y fontanela posterior? Fontanela posterior, ¿cuándo cierra? Vamos. La posterior, ¿cuándo cierra? Cierra seis a ocho semanas. Seis a ocho semanas. En cambio, la fontanela anterior cierra, doctores, tú puedes esperar entre nueve y dieciocho meses. ¿Ya? Entre nueve y dieciocho meses. Si se da un cierre de sutura y fontanela, ¿no? Y para fontanela antes de esos momentos, ¿no? Eso se llama cráneo sinostosis. Ahora, doctor, o sea, si usted me dice de sutura, puede ser el cierre acá entre los huesos parietales. Entre el hueso frontal y parietal. Entre el parietal temporal, entre parietal y occipital. Sí. Pero, ¿cuál es el tipo de cierre? ¿Cuál es la sutura que más frecuentemente se cierra? Entre los huesos parietales. La sutura sagital. Es la sutura más frecuentemente comprometida en este cráneo sinostosis. ¿Y cómo se llama ese tipo de cráneo sinostosis? Escafocefalia. Esa cráneo sinostosis de la sutura sagital se llama escafocefalia. ¿Ya? Es la más frecuente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Senos paranasales. Pregunta acá. ¿En qué momento o qué senos paranasales están abiertos al nacimiento, chicos? Muy bien. Maxilares y... Maxilares y etmoidales. Son los que están abiertos al momento del nacimiento. Maxilares y etmoidales. En cambio, los otros, esfenoidal y frontal, esos se abren o se neumatizan conforme pase o conforme pasen los años durante toda la niñez. ¿Ya? En cambio, estos nacen, el bebé nace neumatizado, maxilar y etmoidal. Dacroestenosis X. Doctor, ¿qué cosa es la dacroestenosis? Es una obstrucción, es una estenosis del conducto nasolacrimal. La dacroestenosis es una estenosis del conducto nasolacrimal. Doctor, ¿y qué rayos es ese conducto? Ya, mira. Normalmente, esta es la secuencia de las lágrimas. ¿Dónde se forman las lágrimas? ¿Dónde se forman? En la glándula lacrimal, doctor. Ya. ¿Y dónde está la glándula lacrimal? Ángulo supero externo del ojo. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Acá está la glándula, ya. La glándula va a drenar lágrimas. ¿Esas lágrimas llegan a dónde? A la conjuntiva, para poder hidratar y así evitar la lesión de mi ojo. Y esas lágrimas tienen que drenarse. ¿Para dónde se drenan? Por los canalículos que están en la comisura central o medial, acá. Y luego estas dos comisuras, esos dos huequitos que tú tienes cuando te miras al ojo. Ya. Esos son los canalículos. Esos dos canalículos van a unirse y forman un solo canal. Ese canal, con el saco lacrimal, se llama conducto nasolacrimal. Conducto nasolacrimal. ¿Y dónde drena eso, doctor? ¿Drena en la nariz, adentro, en la fosa nasal? ¿En qué parte, doctor? Debajo del cornete inferior. No te veo nada. Debajo del cornete. ¿Ya? Debajo del cornete inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No se olviden, por favor. Recuerda que tú tienes tres cornetes. ¿Ya? Tú tienes tres cornetes. ¿Cómo se llama el espacio que está encima del cornete superior? Ático. ¿Ya? Pregunta de anatomía y cabeza. Ático. Lo que está entre el cornete superior y medio, meato superior. Lo que está entre el cornete medio e inferior, meato medio. Y lo que está debajo del cornete inferior, para algunos lo llaman meato inferior. A mí me gusta llamar debajo del cornete inferior. ¿Por qué? Porque por ahí leí una bibliografía que, en verdad, la definición de meato es un espacio entre dos cornetes. Pregunta. ¿Debajo del cornete inferior hay otro cornete? No. Entonces, por ahí me pongo exquisito y yo le llamo a eso debajo del cornete inferior. Y ahí es donde drena ¿quién? El conducto naso lacrimal. ¿Qué te parece? ¿Correcto? El conducto naso lacrimal. Doctor, a ver, a ver, acuérdate más anatomías que lo dijeron. Mira, pero tienes que hablarme, pues, ¿ya? Mira, ¿quién drena al ático? O sea, acá. El seno esfenoidal. Al ático drena el seno esfenoidal. ¿Quién drena al meato superior? Las celdas etmoidales posteriores. Celdas etmoidales posteriores. ¿Y quién drena al meato medio? Todo lo demás. Celdas etmoidales anteriores, maxilar, frontal, etc. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. Bacán. Abraza apuntado, ¿no? Bueno, no sé. Dacroestenosis. ¿Qué es dacroestenosis, entonces? Es el stop del conducto naso lacrimal. Se obstruye esto. Pregunta, doctores. Todas las lágrimas que nosotros formamos, ¿a dónde van a drenar, entonces? A la nariz. Por eso, cuando tú lloras, estás moqueando adición. Muy bien. Lo mismo, doctores. Por lo tanto, si tú estás acá, es un stop, un estenosis. Apúntalo, ¿ya? Estenosis del conducto naso lacrimal. ¿Qué quiero que te acuerdes de esto? La clínica. ¿Cómo viene a la consulta la mamá? Te dice lo siguiente. Llora por un ojo. Llora por un ojo. Así te dice. Y así lo van a poner en el caso clínico. Llora por un ojo. ¿Ya? Muy bien. Luego, doctor, ¿qué ocurre? Lo siguiente, ¿no? Este, el manejo. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Doctor, el tratamiento es, hasta antes del año, masaje. Masaje. Ahí. Apretan todos los días. Por esto, masaje. Doctor, ¿y si pasa un año y no mejora? Por encima del año, doctores, tratamiento quirúrgico. Recanalización del conducto naso lacrimal. ¿Ya? Después del año. Muy bien. Atresia de coanas. También es patológico. ¿Qué cosa es? Es una, es un cierre. Es un stop. Un cierre. A nivel de las coanas. Recuerda que las coanas es el espacio. Es el límite posterior de quién. De la fosa nasal. La coana es el límite posterior de la fosa nasal. Y eso está cerrado. Eso, ¿cómo se llama? Atresia de coanas. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y esa trece coanas puede ser membranosa u ósea? Lo más bravo es que sea hueso. Es lo más bravo. Pero felizmente lo más frecuente es que sea membranoso. Membranoso o si no óseo, ¿no? Lo más frecuente, membranoso. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando... Ah, ¿y cómo viene la clínica? Apunta ahí, ¿eh? La clínica apunta. ¿Qué te dice la mamá? Doctor, mi hijito se ahoga al lactar. Ahogo al lactar. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es eso, señora? A ver, imite. Ya, doctor. Mi hijito hace esto. Comienza a succionar. Y al ratito. Hace esto. Luego nuevamente viene y ¡boom! Comienza a succionar, doctor. Y al rato. Se ahoga al lactar. Ese es típico, doctores, de atresia de coanas. Doctor, ¿y por qué hace eso? Porque al momento de lactar, la única manera de meter aire a sus pulmones es a través de la nariz. Y si hay un stop, una atresia de coanas, no va a poder. Por eso se ahoga el paciente. Tratamiento, doctores, muchas veces con el método diagnóstico. El método diagnóstico de elección de resonancia magnética. ¿Ya? Ese es el mejor método. Pero, doctores, cuando tú ves, se hacen, pues. ¿Qué le puede decir a la licenciada? Si se va a poner una sondita, a ver. Le pone la sondita. Uy, sí, doctor. Qué raro. Yo no puedo. Y comienza a sangrar. Uy, ya lo trató. ¿Correcto? Ya lo trató. Eso muchas veces es el tratamiento. Pero si no, manejo quirúrgico. ¿Ya, chicos? Manejo quirúrgico. Otorrino tiene que entrar ahí. Ránula. También malo. ¿Qué cosa es ránula? Dilatación quística de un conducto de la glándula sublingual. La ránula es una dilatación quística de un conducto de la glándula sublingual. Esa es ránula. Y se ubica, obvio, debajo de la lengua. Una pelotita ahí. Otro. Mancha vinoporto. ¿Qué es la mancha vinoporto? Cuando tú tienes una mancha vinoporto, doctores, es una alteración vascular cutánea. ¿Y eso, doctores, qué es? Hay que descartar síndrome de Sturge-Weber. Síndrome de Sturge-Weber. Sturge-Weber. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué es el síndrome de Sturge-Weber? Aumenta tu nivel. Tío nivel que un médico. Es una facomatosis. Es un tipo de facomatosis. Ya, qué bacán, doctor. ¿Y qué rayos es una facomatosis? Ya, facomatosis es una enfermedad cutánea neurológica. Es decir, ¿qué son las facomatosis? Es una enfermedad que tienen tanto afectación neurológica como cutánea. ¿Ya? A eso se llama facomatosis. Simple. Y el Sturge-Weber es uno de ellos. Doctor, ¿y el Sturge-Weber cómo lo reconozco? Una triada. Vamos, ¿cuál es la triada de Sturge-Weber? Uno, la mancha vinoporto. Que suele ser lo más frecuente en una hemicara. Dos, malformación vascular cerebral. Ipsilateral. Ipsilateral, me refiero a la lesión, ¿no? A la lesión de la cara. Mancha, disculpame, este... Lesión vascular cerebral. ¿Ya? Malformación vascular cerebral. Y la tercera, doctor, ¿cuál es? La tercera es glaucoma. También ipsilateral. ¿Ya? El manejo del Sturge-Weber, ¿cuál es la clínica con la cual viene? ¿Cuál es el manejo primordial del Sturge-Weber? Vienen, doctores, con convulsiones. Y son de difícil manejo. Convulsiones de difícil manejo. Son recontra-refractarias. ¿Ya? Y esas, doctores, ¿ya? Esas, e incluso no mejoran con el tratamiento regular. Dos, tres fármacos anticonvulsimantes. No pasan así convulsionando. Por eso, muchas veces, el Sturge-Weber llega al último manejo de las convulsiones. ¿Cuál es el último manejo de las convulsiones? Cirugía. Extirpas un pedazo de cerebro. Obviamente, donde está el foco epileptogénico. ¿Ya? Muy bien, Sturge-Weber. Mancha mongólica. ¿Es normal o no? Sí, normal. ¿Dónde se suele ubicar? A nivel lumbosacro. Mancha, vino en porto. Disculpame, esa mancha mongólica, que medio violacia, ¿no? A nivel lumbosacro. ¿Es normal? Recontra normal, doctor, no te preocupes. ¿Ya? Datito. Aumenta tu nivel. Por ahí, en un congreso internacional de pediatría, escuché lo siguiente, y en el Hospital Niño también. Si has visto manchas mongólicas gigantes, hay manchas mongólicas que no se ubican en la región lumbosacra, sino que se ubican en toda la espalda. ¿Puede ser normal? Sí, puede ser una variante normal, no hay problema. Pero no está de más que si cuando tú ves eso, interconsulta a genética, y te luces ahí, descartar mucopolisacaridosis. ¿Correcto? Se ha asociado. Con eso ya te lo hiciste. Pones ahí tu sello. Atentamente, Q-Medic. ¿Ya? Muy bien. Aluna de Q-Medic. Eritema tóxico. Eritema tóxico también es normal, no te preocupes. Es recontra normal. ¿Ya? Son esas manchitas puntiformes rojitas que aparecen en la piel. Es una reacción, nada más, del cuerpo al ambiente. Acuerda que en nueve meses he estado dentro de la barriguita, totalmente protegido. Sale y se expone a todo lo que hay en el aire, todo lo que hay en la ropita, en la camita, etc. Picadura de la cigüeña. Es una lesión también cutánea, vascular. ¿Ya? Pero es normal. ¿Dónde se suele ubicar la picadura de la cigüeña? A nivel de frente o en la nuca. En la frente o en la nuca, es típico. La milia son esos puntitos blanquecinos, típico a nivel del dorso de la nariz. Puntos blanquecinos, ¿ya? Como perlitas, ¿no? A nivel de la nariz. Dorso de la nariz, típico. Perla, este milia. Perlas de Eifstein. Son la milia en la mucosa. Las perlas de Eifstein son la milia en la mucosa de la boca. ¿Y dónde suele estar? En las gingivas. En las gingivas. Perlas, salud, salud. Dos más. Perlas de Eifstein. ¿Ya? Ahora sí, veamos. Caput sucedáneo y cefalomatoma. Caput sucedáneo, doctores, es una causa de tumoración en cráneo. Igual que el cefalomatoma, igual que el hematoma subgaleal. Caput sucedáneo, apunta, es agua. En cambio, el cefalomatoma es sangre. Agua o sangre. El caput, si bien es agua, ¿cómo se va a presentar? ¿O dónde se ubica? Tejido celular subcutáneo. En cambio, el cefalomatoma se ubica entre el periósteo y el hueso. Entre el periósteo y el hueso. Tercer dato. Es agua que se ubica en el tejido celular subcutáneo. ¿A esto cómo se llama? Edema. Se presenta como un edema. El cefalomatoma, en cambio, se presenta como una colección. Edema, colección. Clínicamente, los dos son tumoraciones de cráneo, de cabeza. ¿Cómo lo diferencio? ¿Quién pasa o no pasa la línea media? ¿Quién no pasa? Céfaloematoma. No pasa la línea media. Disculpame, no línea media. La línea de sutura. Lapsus. No pasa la línea de sutura. En cambio, el caput, sí pasa la línea de sutura. Ya veis tu carita ya. ¿Por qué, doctor? El caput, como está en el tejido celular subcutáneo, el tejido celular subcutáneo no tiene limitación. Él se discurre por toda la cabeza. No hay problema. Por eso, las suturas no lo limitan. En cambio, pregunta, ¿dónde está la sangre del cefalomatoma? Entre el hueso y el perióstio. ¿Y cada hueso tiene su propio perióstio, sí o no? Sí. Por lo tanto, si va a formarse acá sangre, dime, ¿saldrá o invadirá la sutura? No. Nada que ver. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos. ¿Cuál es el manejo? El manejo es observación. Observa. ¿Por qué, doctor? Se resuelve solo. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se resuelve? Si es caput, se resuelve en menos de una semana. Si es cefalomatoma, se resuelve en tres a seis meses. Se demora más. Y, por favor, no se pincha. ¿Ya? No se aspira a eso. Deja que se absorba nomás. Y al absorberse, o bueno, ¿a qué se asocia el cefalomatoma? A dos patologías. A ictericia y anemia. Anemia porque es una pérdida de sangre, ¿no? E ictericia porque es una sangre que se va a, este, metabolizar. Hematoma subgaleal, ¿ya? Nunca antes lo habían preguntado. Nunca. En residentado, primera vez lo preguntaron en el año 2016. Residentado lo preguntaron, primera vez. Pero salía fácil la clave. Desde ahí, de ahora en adelante, dije, ok, de ahora en adelante lo voy a tener que mencionar, sí o sí. Es una colección de sangre también. Colección subgaleal, bueno, subgaleal de sangre. Que suele ubicarse en región occipital. Y otro dato que quiero que te acuerdes de eso es que se asocia, obviamente, a trauma obstétrico y además es muy doloroso. Yo me acuerdo de haber manejado un hematoma subgaleal en la maternidad y teníamos que ponerle catedrolago cada ocho horas al bebé. Al recién nacido, alucina. ¿Ya? Hidronefrosis patológico. Hidronefrosis quiero que te acuerdes lo siguiente. Es la causa más frecuente de masa abdominal en recién nacidos. La causa más frecuente de más frecuente de masa abdominal. Pero en recién nacidos, ¿ah? De recién nacidos. Criptorquidia y testículo ectópico. Chicos, criptorquidia y testículo ectópico. ¿Son buenos o malos? También patológico. ¿Qué es la criptorquidia, doctor? Criptorquidia y la falta de descenso falta de descenso del testículo y la testículo ectópico también. La falta de descenso del testículo. Oye, doctor, ¿son lo mismo? No, hay una diferencia. Que en la criptorquidia, si bien el testículo no está en escroto, ¿dónde está? En el canal de descenso. En el camino de descenso. En cambio, para lo que es testículo ectópico, su mismo nombre lo dice, no está en el camino de descenso, sino en un lugar diferente. ¿Correcto, chicos? Eso se llama testículo ectópico. Muy bien, ¿qué debes acordarte de esto? El manejo. ¿Cuál es el momento ideal para el manejo? La cirugía. ¿Qué cirugía es? Apunta descenso testicular, descenso testicular y fijación del testículo. ¿Esa fijación del testículo cómo se llama? Orquidopexia. Es descenso testicular más orquidopexia. ¿Ya? Doctor, ¿y en qué momento voy a hacer esa cirugía? De descenso testicular y orquidopexia. Idealmente, antes de los dos años, mejor aún, entre seis y dieciocho meses. Antes de los dos años, o mejor aún, entre los seis y dieciocho meses. Ese es el dato, chicos. Entre los seis y dieciocho meses. Es lo mejor. ¿Ya? Ahora, chicos, la pregunta es, doctor, ¿y qué pasaría si viene con tres, cuatro años? En el niño, los urológos, tranquilamente lo que hacen es descenderlo, no hay problemas. Pero si tiene once, doce, trece, catorce, quince años y no ha descendido, nadie se dio cuenta, pobre chivolo, ¿qué va a hacerse con ese testículo? ¿Lo vas a descender? ¿Lo vas a fijar abajo? Si quieres, hazlo. Y luego viene tu denuncia del colegio médico. ¿Cuál es el problema? Que si tú lo desciendes y lo dejas abajo, lo que va a pasar es que este niño, este testículo, tiene alto riesgo de malignización. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Seminoma. ¿Correcto? Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando se queda adentro por mucho tiempo del testículo, ese testículo se puede malignizar. Ese es el problema. Por eso tempranamente tenemos que descenderlo y fijarlo. Barlo y Hortolani. Barlo y Hortolani son pruebas que nosotros hacemos en el examen físico. Son pruebas de screening. Pruebas de screening. ¿Para qué, doctor? Para luxación congenita de cadena. La pregunta es ¿Quién luxa? Luxa hacia fuerte. Barlo Barlo-Luxa Hortolani el ortodoxo lo correcto lo que lo lleva a su sitio lo que reduce ¿Ya? Lo ortodoxo pues. Muy bien. Barlo-Luxa y Hortolani lo reduce ¿Ya? Doctor, apunta ahí por favor. En luxación congenita de cadena ¿Qué clínica además de esta podemos encontrar? Lo siguiente. Uno miembro más corto que el otro miembro más corto que el otro me refiero a la pierna ¿Ya? Dos asimetría de pliegues asimetría de pliegues Tres asimetría de glúteos asimetría de glúteos Cuatro Signo de Galeazi positivo Galeazi con doble z Galeazi positivo Y por último un último signo que me gustaría que te acuerdes pero este no aparece desde el nacimiento Este signo aparece después del año de edad ¿Por qué doctor? Porque a partir del año recién camina ¿Y si camina y tiene luxación ¿Qué va a hacer? Cogera Cogera y aparece después del año porque a partir del año es donde camina ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Qué más quiere que nos acordamos acá? Diagnóstico Método diagnóstico El punto de quiebre seis No, disculpame Tres meses Si tiene menos de tres meses ¿Qué examen le pides? Ecografía Si tiene más de seis meses Disculpame Más de tres meses Radiografía ¿Estamos de acuerdo? Pero para el tratamiento es diferente Tratamiento El punto de quiebre acá es seis meses Si yo diagnostico luxación congénite caída Esto más lo vas a ver en traumatología no te preocupes Si es menor de seis meses Arnés de PAPLIC Arnés de PAPLIC que es un ortético Y si es mayor de seis meses doctor Interconsulta a traumatología para que haga una cirugía con el paciente Osteotomía Osteotomía Muy bien Ahora veamos fractura de clavícula Y para hablar de fractura de clavícula doctores Primero veamos lo siguiente Apunta al lado de tu diapositiva en un ladito Busca un espacio Ahí arriba creo que tienes espacio ¿Ya? Voy a ponerlo acá pero por favor acá quiero poner otra cosa ¿Ya? Vamos Cuando tú evaluas un recién nacido tú tienes que evaluar reflejos ¿Ya? Apunta Tienes que evaluar reflejos ¿No? Hay reflejo de prensión plantar Hay reflejo de prensión plantar Y hay reflejo de succión Y reflejo de moro ¿Correcto? ¿Cómo es el reflejo de moro? Bonito lo agarras así el chivuero y ¡pah! Con delicadeza ¿El chivuero lo que va a hacer? Lo siguiente Hace esto Y es bonito ¡Vla! Simétrico Excelente Hace esto el chivuero ¿Pero qué pasaría si hace esto? ¿O de repente hace esto? Si hace esto o esto Chicos interconsulta neurología y con eso ya hiciste bastante ¿Correcto? Si tiene antecedente asfixia peor todavía ¿Ya? Y otra anomalía del moro puede ser lo siguiente Hace esto ¡Va! Un miembro cae ¿Cómo se llama eso? Moro asimétrico Y eso vamos a hablar Cuando tú tienes un moro asimétrico por favor por frecuencia tienes tres posibilidades Moro ponlo en la otra parte ¿Ah? Moro asimétrico Tres posibilidades Uno fractura de clavícula Dos Luxación de plexo brachial superior también conocido como ERP EURRE EURRE está hablando ERP Duchenne Duchenne ERP Duchenne ¿Ya? Y tres Luxación de plexo brachial inferior también conocido como CLUMQUE CLUMQUE con K ¿Ok? Chicos por favor vas a pensarlo en ese orden las causas ¿Ya? Fractura de clavícula ¿Qué quiero que te acuerdes? Pregunta la fractura de clavícula en este neonato en este recién nacido pregunta chicos ¿En qué lugar es el más frecuente? Tercio distal medio proximal distal medio proximal A ver a ver a ver ¿Tú ya llevaste traumatología en tu pregrado? ¿Ya llevaste trauma? Pregunta doctores ¿En traumatología de niño adulto o adolescente ¿Cuál es el lugar más frecuente? No de neonatos sino de ellos ¿Cuál es el lugar más frecuente de fractura? Tercio distal medio proximal Tercio medio Doctor ¿Y cuál es el neonato? El mismo Te digo esto para que en grande es información ¿Ya? El lugar más frecuente es tercio medio Segundo dato que quiero que te acuerdes acá Es la lesión musculoesquelética más frecuente en recién nacidos Lesión musculoesquelética más frecuente en recién nacidos ¿Correcto? Muy bien ¿Qué más doctor? ¿Cuál es el manejo? El manejo es A ver pregunta de traumato ¿Cuál es el manejo en niños adolescentes o adultos con fractura de clavícula? Unilateral que no requiere cirugía Vendaje Vendaje en noche Lo puede ser hecho ¿Ya? Y es un vendaje especial Por favor no me utilices esas vendas elásticas ni yeso Es un vendaje especial ¿Ok? Si no tengo vendaje en noche en la clave ¿Cuál marco? ¿Quién me dice? Belpeado La otra opción es belpeado ¿Correcto? Muy bien Doctor ¿Y en recién nacidos cuál es el manejo? Vendaje en noche ¿Cómo hacer? A ti te va a vender en noche No El manejo es observación Nada más Obsérvalo Solito va a resolverse Observación Nada más Solito se va a soldar Claro No lo vas a tener chibolo ahí agarrando ese miembro ¿No? Con cuidado también Lesión de plexo braquial superior Segunda posibilidad Y lesión de plexo braquial inferior Tercera posibilidad Chicos Si me hablan de lesión de plexo braquial inferior ¿Qué raíces que están formando el plexo braquial se está comprometiendo en la superior en el Duchen C5 y C6 C5 y C6 En cambio en la inferior C7 y C8 e incluso hasta D1 C7 C8 e incluso hasta D1 El Duchen también doctor ¿Qué quiero que te acuerdes? La clínica ¿Cómo es la posición típica de un paciente con R. Duchen Le conocen a esto la mano de la propina postura en mano de la propina o postura de la propina ¿Cómo es eso doctor? Yo le digo también de nemo de pescadito ¿Por qué? el miembro superior afectado primero pegado al cuerpo dos rotación interna tres pronación cuatro puede mover la manita ¿ya? lo único que puede mover la manita pues está ahí pidiendo platita propina ¿ya? mano de la propina pegado al cuerpo rotación interna pronación y mano de la propina muy bien en cambio clumque se le conoce como mano en garra mano en garra ¿ya? ¿Cómo es la lesión de prexoparcal inferior se afecta a la parte inferior del miembro superior pues la mano mano en garra ¿ya chicos? Doctor ¿Cuál es el manejo? Terapia física y observación terapia física y observación no se olviden por favor ¿ya? muy bien ahí está lesión de prexoparcal superior e inferior listo chicos esto es X X hemos visto entre las posibles cosas ¿qué te parece? hemos abarcado todo lo que te pueden preguntar ¿ya? estamos destruyendo esta diapositiva muy bien ahora volvamos al esquema chicos volvamos al esquema toca ahora ¿qué cosa? profilaxis profilaxis ocular desangra lapsus mira acá chicos vamos a ver ahora la profilaxis ¿ya? ya terminamos esa casilla hay cuatro profilaxis que no debes olvidar por favor vamos profilaxis de ojo ¿qué creo que te acuerdas en profilaxis de ojo? ¿por qué lo haces? ¿para qué haces profilaxis de ojo? para evitar ¿qué cosa? la conjuntivitis del recién nacido luego vamos a hablar de eso conjuntivitis recién con eso eso trato de prevenir doctor ¿y con qué lo hago? con antibióticos antes 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 se daba el famoso CREDI el famoso nitrato de plata a ver métele no ya no se utiliza chicos tener cuidado ¿ya? ahora se utiliza solamente antibióticos ¿y qué antibiótico doctor? el que quieras ¿ya? generalmente utilizamos el de la familia las tetraciclinas ¿ya? generalmente utilizamos las tetraciclinas pero el up to date es claro el up to date también te pone así al final incluso si no tienes antibióticos hasta yodo povidona puedes echarle una gotita si me desgraciaba ¿no? pero así está escrito ¿qué quieres que haga? ¿ya? muy bien antibióticos pregunta doctores ¿y esa profilaxis de conjuntivitis de recién nacido ¿le hago a todo tipo de parto? ¿en quienes no está indicado? ¿y en quienes sí? producto de partos vaginales en cambio cuando son por cesáreas no está indicado claro pues doctor porque esa razón de que se dé la conjuntivitis de recién nacido es porque se contagió en el canal del parto ¿estamos de acuerdo? muy bien segundo profilaxis de sangrado de sangrado ¿yo qué trato de evitar con eso? los trastornos hemorrágicos del recién nacido trastornos hemorrágicos del recién nacido ¿y cómo evito los trastornos hemorrágicos del recién nacido? ¿lo evito con la famosa fitomenadiona vitamina K vitamina K o fitomenadina doctor ¿y por qué un recién nacido va a tener eso? porque chicos y esto es siempre así es así es la naturaleza ¿qué podemos hacer? lo siguiente todo recién nacido tiene factores de coagulación vitamina K dependientes deficientes es normal que eso aparezca en un recién nacido pero a veces es mucho así que mejor a todo le doy fitomenadiona vitamina K dicho sea de paso pregunta de hematología ¿cuáles son los factores de vitamina K dependientes? 2 7 2 más 7 9 9 más 1 10 ahí está qué bonito ¿ya? vitamina K dependientes siguiente profilaxis de vacunas ¿qué vacunas utilizo yo? o mejor dicho ¿para qué hago la profilaxis? para la hepatitis y para la tuberculosis ¿y qué aplico para la hepatitis? la vacuna para la hepatitis B y acá aplico la BCG ¿correcto? la pregunta sería la siguiente doctores pregunta ¿y esta vacuna para la hepatitis B ¿qué me va a evitar? ¿cuál es la función de darle vacuna para la hepatitis B? ¿acaso te sirve esto para que te prevenga cuando tú seas travieso y estés en tu serum? no ¿para qué? ¿para qué sirve? para evitar la transmisión vertical de la mamá al bebé evita la transmisión vertical en cambio doctores la vacuna de la BCG ¿para qué sirve? para evitar formas graves de tuberculosis no para que te evite la infección nosotros estamos nosotros peor todavía a ver peruano rotaste en 2 de mayo loaiza peor todavía carrión para otros te fregaste tú ya tienes vacilo de coche en tu cuerpo como todo peruano orgulloso mayor de 4 años ¿ya? si es así ¿qué podemos hacer? cuando te hablo de TV te voy a hablar todo de TV ¿ya? este ¿en qué vamos? allá muy bien entonces no te previene la infección tú ya estás infectado tú ya has hecho infección primaria estoy segurísimo tú ya has hecho infección primaria solamente que tu inmunidad era buena que la has retenido entonces doctor ¿por qué sirve la BCG si mi inmunidad es buena? la BCG te evita las formas graves de TV ¿y cuáles son las formas graves de TV? osteoarticular miliar y muy bien meningia mecteve osteoarticular y miliar formas graves de tuberculosis para eso sirve la BCG doctores la virus de la hepatitis la vacuna para la hepatitis B es una vacuna recombinante apunta vacuna recombinante vamos tú eres nivel que humede en cambio la BCG es una bacteria atenuada ¿y quién? ¿qué bacteria es la BCG? si es una bacteria atenuada recuerda que es el vacilo de Kalmen-Werring ¿no? ¿y qué micobacteria? porque tiene que ser un micobacterium ¿no? ¿qué micobacterium es? ¿no es Roberto o no? no es Roberto ¿tiene que ser quién? Bobis micobacterium Bobis ¿ya? ¿dóctor quién es Roberto? Roberto Koch así es su nombre ¿ya? muy bien ¿cuál es el peso ideal doctores para vacunar con la hepatitis B? ¿el peso mínimo? 2 kilos para la BCG 2 kilos 500 ¿ya? ¿el tiempo ideal para vacunar la BCG ¿cuándo es? el tiempo ideal para vacunar la BCG antes de las 24 horas el tiempo ideal para vacunar la hepatitis B antes de las 12 horas vamos ¿quieren más? mira el tiempo máximo para vacunar la hepatitis B 24 horas tiempo ideal tiempo ideal 12 tiempo máximo 24 para la hepatitis B ¿ya? ¿qué doctor? o sea si tiene 25 horas ya fue pues no le vacunas te ahorraste una vacuna ¿estáme de acuerdo? doctor doctor ¿y para la BCG el tiempo ideal ¿cuánto era? vamos chicos ¿cuánto era? 24 horas ¿y el tiempo máximo? yo lo puedo vacunar hasta el año de edad sin ningún problema de un año a cuatro años once meses veintinueve días ahí sí ¿puedo vacunarlo? sí puedo vacunarlo pero con condición ¿cuál es la condición? que haya tenido contacto y además de vacunarlo tienes que darle isoniazida ¿estamos bien? muy bien listo vamos ya más de eso te voy a hablar cuando hablemos inmunizaciones ¿ya? en pediatría listo ¿y la otra profilaxis ¿cuál es? de cordón umbilical ¿yo qué evito con la profilaxis de cordón umbilical? la onfalitis yo evito la onfalitis doctor ¿y cómo evito la onfalitis? ¿con yodo povidona? no ¿con qué lo haces? con alcoholcito medicinal con alcohol medicinal yo evito la onfalitis ¿no? y ahí te voy a hacer acordar ¿te acuerdas que tú hacías un clampaje oportuno? ¿sí? ¿cuánto tiempo era? vamos chicos 30 segundos y cuando tú haces ese clampaje y corte oportuno lo botas bueno lo mandas a patología con el alcoholcito tú haces esto y con tu gasita ¿no? y tienes que mirar tu cordón umbilical y tienes que ver un signo el signo de la cabeza de Mickey Mouse ¿ya? ¿cómo es? la carita de Mickey Mouse es la vena umbilical y sus dos orejitas las dos arterias umbilicales ¿ya? signo de la cabeza de Mickey Mouse doctor ¿y si a Mickey Mouse le han volado una oreja? si tuviera una arteria y una vena descarta eso se llama arteria umbilical única arteria umbilical única y ahí tienes que descartar anomalías gastrointestinales iorrenales más que todo digestivas más que todo digestivas por eso ¿qué se solicita? ecografía abdominal pregunta examen ha venido ecografía abdominal ¿ya? muy bien esa es la profilaxis chicos ahora ¿qué hacemos doctor? le damos a la madre pues ¿no? muy bien sale lo cambia el monito cuando seas interno si eres interno ¿no? ¿qué haces cuando tienes a tu endocrinato? lo agar lo lavas bien bonito de la cabellita lo peinas bonito lo vistes porque te tienes que vestirlo muy bien su roponcito ya está bacán lo agarras señora chapa pum le damos a la mamá la señora chapa el pechito y se lo lleva ¿dónde? alojamiento conjunto por favor y alojamiento conjunto es todo de un piso ¿no? donde están todos las mamás con su bebitos recién naciditos todos y por favor alojamiento conjunto no es simplemente un lugar para que la mamá duerma y el chivolo duerma ¿ya? es un lugar donde tú tienes que ir y hacer evaluaciones siguientes esa es la importancia de hacer alojamiento conjunto evaluaciones siguientes tú vas en la tarde señora ¿cómo está? a ver ¿está bien? a ver señora ¿cómo está lactando? no 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 señora así está bien así está mal venga yo lo voy a enseñar y comienzas a enseñarle tienes que explicarle señora por si acaso así no debe dormir se va a morir a voltelo claro no es verdad pues muerte súbita de lactante posición de prono ¿ya? tienes que tener cuidado tienes que enseñarle eso ¿ya? para eso son evaluaciones siguientes no es por gusto doctor y luego planteas el alta mira qué bonito la secuencia ¿qué te parece la esquemita? planteas el alta doctor ¿a qué hora dice el alta de parto vaginal? 48 horas dos días en el hospital chivolo sanito ¿y de parto por cesárea? cuatro días en el hospital a ver dónde hacen eso teóricamente debería ser así en tu hospital a las seis horas a su casa ¿ya? y por eso regresan ¿cómo regresan? las principales causas de reingreso primero ytericia segundo deshidratación ¿por qué regresan así? porque no toman leche no le enseñaste bien como no tomó leche se puso amarillo y como no tomó leche se deshidrató por eso son las causas más frecuentes de reingreso primera ytericia segundo deshidratación y aquí quiero que aumentes tu nivel que un médico mira ¿qué tal llega a ti a la consulta? mira, mira apunta llega a ti a la emergencia un bebé recién nacido con fiebre ¿qué es lo primero que vas a pensar? vamos, dime sepsis neonatal ¿ya? si no sabías apunta chicos lo primero que tú piensas cuando tienes un recién nacido con fiebre es sepsis neonatal hasta demostrar lo contrario pero yo te digo doctor PCR y hemorrama negativo no es sepsis te digo ¿cuál es la segunda posibilidad que yo quiero que tú pienses? y recordando esto ¿cuál? una triada conocida como deshidratación hipernatrémica el paciente viene con una triada ¿cuál es? uno deshidratación dos ictericia y tres fiebre doctor ¿y esta fiebre por qué? ¿es una bacteria? no es la hipernatrémia que causa fiebre eso se llama deshidratación hipernatrémica viene con una triada ictericia fiebre y deshidratación ¿ya? vamos chicos muy bien doctor ¿y esa flecha azul? ¿qué cosa es? la flecha azul ¿sabes qué es? que se da durante todo el proceso incluso antes que nazca educación de la madre siempre tienes que estar educándolo a la madre incluso antes que nazca el bebé ¿ya? ¿qué más doctor? acá vamos a recordar hasta ahí termina el esquemita vamos a recordar lo que es pues la pérdida de peso fisiológica pérdida de peso fisiológica y para eso recordemos tres parámetros uno la pérdida de peso en porcentaje la duración de la pérdida de peso en días y el tiempo para recuperar esa pérdida de peso tres parámetros miren esto es lo normal lo que está acá y esto es lo normal ¿ya? miren pérdida de peso chicos pérdida de peso lo normal es que pierda dice esta es una tablita del up to day de 5 a 7% eso dice el up to day pero para fines prácticos aquí en Perú en los hospitales que ha rotado y lo que más manejamos nosotros es hasta 10% nosotros podemos aguantar hasta 10% si pierde más de 10% de su peso de nacimiento patológico anormal o más de 7 según up to day y la duración de pérdida de peso doctor menos de 5 días y acá si dura más de 5 o 10 días y tiempo para recuperarlo tiene que recuperarlo en una o dos semanas doctor ¿de qué depende que su recuperación sea al séptimo día su peso de nacimiento me refiero lo va a recuperar al séptimo día o a los 14 días ¿de qué depende? de qué tan a término prematuro sea si es recontra término a los 7 días lo recupera si es un poquito más pretérmino más pretérmino lo recuperará al día 14 por ejemplo pero si se demora más de 2 semanas eso ya es anormal doctores y cuando es anormal ¿cuál es la causa más frecuente de que no haya recuperado su peso? de que lo haya perdido por mucho tiempo o que haya perdido mucho porcentaje de peso? esas 3 posibilidades ¿cuál es la causa más frecuente? tu culpa pues no le enseñaste mala técnica de lactancia mala técnica es la causa más frecuente de esta posibilidad ¿ok? muy bien la causa la causa la causa